Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero ¿Qué me compraría a mí? Es que sin ti yo te tengo Es la tristeza de ir a algo para ser mayor Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero Y esa tristeza de ir a algo para ser mayor Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero